Buenos días, el día de hoy quisiera participarles sobre el desarrollo del proyecto que tenemos en el sector del Alto Nangaritza, el cual trabajamos con los jóvenes líderes y con las lideresas de diferentes comunidades. En este proyecto está previsto para una realización en un plazo de tres años. Tenemos el apoyo de Kinder Mission World y de la FEMNASH, que nos han permitido poder llegar y acceder a diferentes comunidades. En la actualidad se hizo el cierre de la primera fase de la capacitación en la comunidad de Xayme. Y en el siguiente año vamos a desarrollar proyectos con todos los jóvenes de la comunidad en líneas específicas que van a relacionarse con lo que es identidad. Ha sido muy difícil el poder ingresar a estas comunidades debido al aspecto, a la logística, por la accesibilidad. Hemos tenido que pasar ciertas dificultades respecto a eso. Sin embargo, lo que nos alienta y nos motiva a seguir a nosotros es la apertura que tenemos por parte de las comunidades, ya que hemos podido o mantenemos ya con ellos una relación muy estrecha. Y están muy, hasta de lo que se ha evidenciado hasta la actualidad, están muy contentos en que se los esté considerando para este tipo de proyectos. Pues es una de nuestras metas poder seguir participando, fortaleciendo las capacidades de la comunidad y aplicando lo que es el desarrollo comunitario dentro de ellas. Claro, esto se lo ha desarrollado también considerando que no es nada impuesto, sino que los proyectos que surjan serán de sus propias necesidades, serán considerando su propia identidad. Eso es lo que les puedo manifestar. Este sábado vamos a tener la última capacitación que es en la comunidad de Yayun, en donde se van a reunir los diferentes centros. El tema a tratar va a ser sobre liderazgo y participación y organización social también. Los chicos están muy contentos, el capacitador ya tiene todo planificado para desarrollar este tema y pues esperamos con esto ya culminar la primera fase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!